Un mi romántico, un cariño para ustedes, Ricardo Arjona Tres temas hermosos, que le voy a cantar a continuación Señora de las Cuatro Décadas Señora de las Cuatro Décadas Y pisada de fuego al andar Su figura llena es la de los gins Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las Cuatro Décadas Permítame descubrir Que hay detrás de esos hilos de plata Y esa grasa dominar Que los heroínos no saben quitar Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te los dejarás el amor Siente las mismas cosquillas Que si yo hace mucho más de veinte No te lo así de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y joven tú No te lo así de repente Con tu ausencia Y le enciendo un cigarro a la nostalgia Y un beso en el cuello A tu espacio Así lo doy Me juego un ajedrez con tu historia Y acaricio la espalda a la memoria Seduciendo el par de zapatos azules Y olvidaste Y olvidaste Y se habló de política Con tu cepillo de diente Unición de analítica Como cuando te arrepientes Reventes Reventes no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Ya me encuentro cocinando algún recuerdo en la cocina No hay la sombra que dibuja la cortina No hay la sombra que dibuja la cortina No hay la sombra que dibuja la cortina Dijo bronzo Desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que rongas por las noches y que duermes de revés Sé que dices que tienes veinte cuando tienes veintitrés Te conozco cuando ríes y tus besos alaban Sé de aquella cirugía que a nadie se hace contar Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto Donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto Donde explotas a la mar Reconozco lo que piensas Ante que pienses hablar Sé de tus ciento cincuenta piedras para adelgazar Sé que padece de insomnio y que fuma sin parar Imagínate esas charlas que me honoran de entablar Y hasta sé lo que este viernes me había sido para cenar Es que tanto te conozco que hasta se me hace extrañar Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto Donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama es el loco Y de has de libertad Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama es el loco Y de has de libertad Y es que tanto te conozco Que hasta podría jurar Me muero por regresar Me muero por regresar